Según cifras oficiales actualmente, 436.342 cubanos ejercen el trabajo por cuenta propia. La mayoría de estos fueron trabajadores del sector estatal que quedaron excedentes en acuerdo a las regulaciones y necesidades del país, haciendo de esta actividad su única entrada económica para alimentar a sus familias. Los mismos se plantean estar en una encrucijada, debido a las nuevas regulaciones en las cuales se muestra el alcance y descripción de las licencias, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estos cuentapropistas desean estar dentro de la ley, pero se cuestionan por qué desde un inicio no se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el alcance y descripción de estas actividades. Mira, yo quisiera saber, a ver si el Estado está pidiendo derecho a autor, a ver, que me digan dónde puedo ir yo a pedir derecho a autor a José José, a Enrique Iglesias, a Juan Gravilla, a la otra esa gente, para entonces poder tener mi oportunidad de vender los discos. La cantidad de dinero que se ha invertido en esto y cómo yo voy a perder. No se puede perder. Me parece que tienen que darle un margen y un tiempo a los cuentapropistas para que viendan su mercancía. Eso no es que ya pusieron la ley, eliminaron todos los discos y ya. Entonces los discos, ¿qué hacemos con los discos? Nos los comemos. Perdemos el dinero y ya. Demasiada desinformación. Primeramente, cuando tú vas a hacer una ley, tú tienes que antemano tener en cuenta al trabajador. Primeramente, no dejarlo así a la deriva, llegar y se acabó. No, no puede ser, no puede ser. A la persona hay que informarle con tiempo, hay esto, esto, esto y esto, para que el pueblo sepa. Por eso hay tanto descontento y hay tantas situaciones en la población. La población no tiene por qué sufrir estas situaciones, que vengan ustedes ahora a tomarnos fotos, a salir por televisión. No, si eso no es ninguna gracia. Hay que informar a la población, porque la población hay que informarla con tiempo y forma, para que sepa lo que pueden y lo que no pueden y saber lo que vamos a hacer. ¿Qué se van a hacer la gente ahora? Que han gastado tanto dinero para ocupar un puesto y ahora, ¿qué van a hacer con toda esa ropa? Que le den una oportunidad a la gente, al pueblo, porque ¿qué se va a hacer la gente en cuenta propista? Eso es lo que opino yo, particularmente, que le den una oportunidad a toda esa gente que ha comprado, que ha empleado tanto dinero, tanto dinero que ha empleado para tener un puesto, que tienen que pagar todo, hasta la risa, para orinar el agua, todo, tienen que pagarlo todo. ¿Y que lo han pagado? Que lo han pagado. Tienen maletines y maletines de ropa que lo han pagado. Y donde están, han pagado, llevan tres años pagando ese puesto. ¿A qué le dieron licencia a la gente? Le dieron licencia, que le den oportunidad a esa gente. Bueno, habría que ver cómo es eso 100%, porque el derecho de autor, no sé, aquí en este país, no sé cómo funcionará. En otros lugares del mundo sí, pero aquí no sé cómo se hará eso. Habría que ver, no es así tan blanco y negro. Eso tiene que ver, hay que ver los otros colores que trae esa parte. El aporte de los cuentapropistas incrementó el presupuesto estatal desde el año 2010 en un 18%, según el MFP, Ministerio de Finanzas y Precios. Esperemos los ministerios encargados tomen medidas para solucionar el caos que se está aproximando y tomen en cuenta que quien sufre los errores es el pueblo trabajador. Ignacio González, Hablemos Press Visión. Hablemos Press Visión. Hablemos Press Visión. Hablemos Press Visión. Gracias.